No, no, muchas cosas. Siempre me ha gustado el Madrid, desde cuando jugaba, entrenaba, hacen muchas cosas bien. La calidad que tienen, no es casualidad, la gente dice ¡Ah, qué casualidad, qué suerte! No hay nada de eso. Tiene mucho nivel en todo. La gente que dice no porque tiene suerte, de eso nada. Al Madrid he ganado y he perdido. Al Madrid, como cuando juegas tantas veces contra un mismo equipo, se gana y se pierde. No hay de esto. Y al talento de Al Madrid, no se le combate de otra manera que intentar ganarles con más talento. Y esto depende, ha pasado porque he estado con buenos equipos. Pero no me siento nada más especial por el hecho de haber ganado o perdido más o menos. Saber más o menos. Esto le pertenece a los futbolistas y no hay más. Hay muchos jugadores de aquella época que eran muy buenos de entonces. Fue una inmediatoria muy igualada, donde detalles decidieron. Y nosotros fuimos muy superiores. Ni en Madrid fue muy superior ni inferior. Fue lo que fue. Partido de inmediatoria de detalles. Y lo que he visto de esto ayer, sobre todo de Real Madrid últimamente, he visto jugadores con un empaque. De que, sobre todo, lo que más me gusta es el hecho de que en la dificultad, con 0-3, ves jugadores que levantan el dedo y dicen, aquí estoy yo. Y esto es lo que mejor habla de un gran equipo como es el Real Madrid. Es decir, si van bien, las cosas fluyen. Y si van mal, dan un paso adelante. Y no uno, dos. Dan muchos. Y es el aprendizaje mayor que hemos de tener nosotros, que estamos aquí por el segundo año consecutivo. Es la lección que más podemos aprender de jugadores con tanta experiencia, de un equipo tan importante como el Real Madrid. Hay detalles que veo que dicen, wow, el balón no les quema. Con 0-3 el jugador les quema el balón a ellos, no. Madrid dice, dámela. Y Toni Kroos y Carvajal mismo. David Álava. Benzema, por supuesto. Y eso es el valor. Cuando hablan de suerte, no. Es porque tienen un peso de saber jugar. De saber jugar en la dificultad. Y eso lo sabemos. Y intentaremos copiarles en este sentido y hacer un buen partido. Para llegar al Bernabéu y hacer otro buen partido para llegar a la final.